¿Cómo se analiza este importante triunfo ante el estudiante? No, de la mejor manera, es lo que hicimos, trabajamos la semana para lograr, porque fuimos justo ganadores en todo momento, aunque por ahí no se iba a ir todo justo, pero nosotros bien paraditos y también ocasionando situaciones mejores que no pudimos convertir. Lo importante es lo que están demostrados en el juego, ¿no? Por ejemplo, es que se mezclan en este equipo de chulo. El equipo y el técnico, él nos ordena y adentro de la cancha somos nosotros los que jugamos. Hay mucha comunicación, mucha entrega de todo, siempre dejamos el 100%, salimos casi lastimados todos y eso es lo bueno para seguir por este camino. También el tema de que han tenido algunas bajas, obligadas, compañeros de este anado y realmente no se nota en el rendimiento de la equipo, ¿eso significa que estamos viendo el grupo? Sí, se trabaja todos los días al 100%, cada entrenamiento, por ahí hacemos dos turnos y eso nos ayuda, siempre estamos unidos. Creo que todos tenemos la misma gana, el más chico y el más grande, para jugar y tener la oportunidad es por más esperada, aprovechar al 100%. Sabemos que tenemos bastante importancia, como el Deporte, el Pipi, que son fundamentales en el equipo y eso también sirve para darse cuenta que hay chicos atrás que tengan el cuarto. En la persona que aprovechaste muy bien tu oportunidad hoy, te felicitamos por el gol, ¿cuántanos es un instigado para vos volver a comparar a ti? Dale, muchísimas gracias. Era mi primer gol, así que muy contento, se me pasan muchas cosas por la cabeza, primero la familia, después de dónde sale uno, la esposa abuela, la esposa madre que por ahí se echó a casa, así que me pone muy contento por el gol. ¿Un beneficio para los hinchas que hoy los acompañan y los acompañan como siempre? No, nosotros sabemos muy bien que el club es donde estamos parados, el más grande de esta categoría, sabemos que todos quieren ganar, todos quieren lastimar, pero sabemos dónde estamos parados y decirle que siempre dejamos el 100% cada partido y todos los partidos donde vamos queremos demostrar que lo que es el instituto y que vamos paso a paso, que todos tenemos la misma ilusión y la misma gana de, como diría, al fin de año de la disputa. Bueno, que sigan los días, el chavo y el chavo también.